Marzal Ávila Law Group Nuestros confiables abogados 773-762-2500 773-762-2500 Esto que publica la revista Proceso Y que le hemos dado seguimiento puntual Fuimos los primeros Que empezamos a pedir Desde esta trinchera Transparencia en los dineros De la fundación Juntos Podemos Que dirige Josefina Vázquez Mota Quien ahora Podría estar muy cerca de convertirse En la candidata del PAN A la gubernatura del Estado de México Los más de mil millones de pesos Que recibió la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota Del gobierno de Enrique Peña Nieto No es corrupción política Sin un esfuerzo de gestión para migrantes mexicanos Aseguró el presidente del PAN Ricardo Anaya Pese al escándalo por los recursos obtenidos Del gobierno de Peña Nieto A través de su fundación Juntos Podemos Entre 2014 y 2016 Vázquez Mota fue prácticamente destapada por Anaya Como candidata del PAN Al gobierno del Estado de México Es una candidata sumamente competitiva En prácticamente todas las encuestas Que se han publicado Y coincide con las encuestas del PAN Es quien va adelante Y quien sin duda En caso de ser candidata Ganaría esa gubernatura Dijo el presidente del PAN Pero nos llama la atención Esta declaración Los más de mil millones de pesos Que recibió la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota Para su fundación Juntos Podemos Del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto No es corrupción política No, ¿cómo creen? No, es un esfuerzo de gestión Para los migrantes mexicanos Bueno Estamos de acuerdo Vamos a darle el beneficio de la duda Pero Pues no dicen que cuentas claras Amistades largas ¿Por qué tanto tiempo Y siguen sin transparentar Los gastos Gastos Hasta en estilista Para Josefina? ¿Tantos viajes Por Estados Unidos?